¿Cuál es el problema de un niño en el mundo que no se haya dado un golpe en la cabeza? No hay niño en el mundo que no se haya dado un golpe en la cabeza. Esta es prácticamente una afirmación que podríamos generalizar. Cuando un niño se da un golpe en la cabeza, el gran peligro es que se lesiona el cerebro. Nuestro cerebro está protegido por la bóveda craneal, es decir, por unos huesos que lo cubren y que son muy duros, y por lo tanto es difícil que se lesione. Pero aún y así, cuando un niño se da un golpe, el gran peligro es que se lesione el cerebro. Si un niño se da un golpe en la cabeza y se hace una lesión externa, un chichón, un morado, esto carece de importancia. Lo que tiene importancia es que pueda haber una hemorragia interna. Cuando hay una hemorragia interna, como nuestro cráneo es una cavidad cerrada y soldada, hay un problema de espacio y la sangre que se perderá en este espacio lo que hará es comprimir el cerebro y traer consecuencias graves. Cuando un niño se da un golpe en la cabeza, nosotros tenemos que vigilar que esto no ocurra porque es el único riesgo importante que tenemos. ¿Cómo lo podemos saber? Pues lo podemos saber porque si esto ocurre, el niño va a empezar a tener sueño, va a empezar a tener una somnolencia fuera de lo normal, va a empezar a lo mejor a vomitar y puede ser que haga alguna de sus funciones de forma anómala, hablar mal, andar mal, coger las cosas con dificultad. Estos son síntomas que nos están indicando que dentro de este cerebro puede haber una hemorragia. Cuando esto ocurre, no hay más remedio que ir al hospital porque hay que averiguar si hay esta hemorragia y en cualquier caso, si la hay, a lo mejor vaciarla y corregirla. Por tanto, yo diría que cuando un niño se da un golpe en la cabeza, lo que usted tiene que hacer, aunque pierda el conocimiento en un primer momento y luego lo recupere, esto no tiene importancia, lo que sí tiene importancia es lo que va a ocurrir en las siguientes horas. Durante las 12 primeras horas siguientes, máximo las 24, hay que vigilar que el niño no tenga un sueño, pero un sueño anormal. Si es la hora de dormir del niño, déjelo dormir, pero vigile que cuando usted lo intenta despertar, se despierta como siempre. El sueño del que hablamos es como un estado de coma, es un estado de un sueño muy profundo del que cuesta despertar. Si esto ocurre o el niño vomita mucho o tiene alguna alteración en su motilidad o en su hablar, hay que ir al hospital. Piense que en el hospital la prueba que pueden hacerle es un TAC y que en pocas ocasiones la radiografía le va a dar alguna información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!